Le entra Gentili, la pelota viaja hasta la mitad de la cancha, golpe de cabeza de Klingender que va soltando para Sosa, va recuperando la pelota, Boston River la entregó mal Pérez, golpe de cabeza de Costa para sacarla, un balón que va recuperando Cerrito, ahora el esférico lo tiene Carone, que devuelve gentileza, se la ha Machado que es contrario, y Machado tira hacia adelante para López, a correr a López, la saca con golpe de cabeza desde el fondo, ahora Pimienta le va quedando a López, López viene entregando hacia el medio mal, roba a Klingender, rebota la pelota, le queda Carone, arranca Carone, pide el graví, un poco más de Carone, la saca Costa desde el fondo y para Boston River, que ahora responde por la derecha con Alberti, que toma el esférico, ya lo vio correr Oliver, la tiró para él, surge Villoldo para sacarla, desde el fondo y para Cerrito, de zurda entregando mal, devolviéndole la pelota a Boston River, ahí recoge el esférico el monovilla que se manda por derecha, Villa tiene al ladito él a Gómez, prefiere meter para Alberti, Alberti domina la pelota y con la cara externa el pie derecho va habilitando a Gómez, ahí el esférico llegó para la ubicación de Guzmán, Guzmán viene metiendo para Alberti, Alberti va colocando por la derecha nuevamente para el ataque de Boston River, fue para Villa, Villa más atrás para Rodrigo Pérez, Pérez tiene la pelota, pide a Álvaro López, pide Gómez, Gómez, prefirió meter más atrás una bocha que llega ahora para la ubicación de Costa, Costa para Guzmán, Guzmán por la derecha, viene entregando la pelota nuevamente para la ubicación de Pérez, para Rodrigo Pérez, vamos con River, Pérez soltando la pelota hacia adelante, fue para Olivero, entregaron para Agustín Rodríguez, el centro hacia el área y lo tiene López, está, lo tiene López, está, se entreveró con la pelota, otro entreveró, viene, 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 Agustín, gol, ¡Gol! ¡Amarca Vesuvio! Agustín, gol, ¡Gol! ¡Gol! Agustín, gol, ¡Gol! ¡Gol! De Boston River, Agustín Rodríguez para tocar esa pelota y para mandarla a guardar, para notar el tanto de apertura, a falta de 16 para el final, consigue Boston River el gol, la armaron por derecha, un entrevero, Bárbaro López no pudo definir, los jugadores de Cerrito no la terminaban de sacar y muy atento estaba Agustín para mandarla a guardar, para puntearla, para notar el tanto, para colocar el gol de apertura, festeja Boston River, festeja la visita del Palermo, se pone a ganar el equipo Iturralde, Agustín Rodríguez y el gol de apertura, está ganando Boston River 1-0. Un gol digno del partido que estamos viendo, de todos modos había inclinado la cancha a Boston River a su favor, lo estaba metiendo dentro del arco a Cerrito, y en una jugada donde la pelota queda en el área chica, en medio del entrevero y entre tantas piernas, cuando se está chequeando el gol en este momento, se la lleva por delante Agustín Rodríguez, más atento que nadie para mandarla a guardar. ¡Golazo! ¡De Cololó! ¡Sport! 8-90. Y va Boston River, que ahora sí va a tener espacios, toma la pelota, el número 38, Agustín Rodríguez, el autor del único gol, coloca para Gómez, y va Gómez, lo va cerrando muy bien, Pimienta, y ahora devuelve a Cerrito, fue para Gentilio, Gentilio con un pelotazo largo hasta la mitad de la cancha, golpe de cabeza de Pérez para recuperar, y ahora entregar hacia adelante, va Boston River. La bola es para Olivera, Olivera va a ganar en velocidad, llega hasta la racha final, juega hacia el medio, está, viene, viene, Agustín, ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga me subió! ¡Gol, Agustín, ¡Gol! 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 ¡Gol, Boston River! Nuevamente Agustín Rodríguez, se repite la escena por la derecha, Olivera, que viene haciendo un gran segundo tiempo, levantando el centro de la muerte, y fue la muerte para Cerrito, porque bien ubicado en el área, estaba Agustín Rodríguez para anotar el segundo, aprovechando los espacios, ahora sí Boston River, lo va a ganar en el Palermo, gran velocidad de Olivera para ganar la cuerda, vencer la resistencia de Pimienta, sirvió hacia el medio y con el arco libre, Agustín Rodríguez decreta en el minuto 39 del segundo tiempo, el gol que liquida el partido, va a ganar Boston River, que quiere Libertadores, lo hizo Agustín Rodríguez, otra vez 2 a 0. Boston River es esto cuando tiene espacio para contragolpear y llegar hasta el fondo, llegaban tres hombres solos para definir, lo cierto es que como un número nueve llega para marcar su doblete, Agustín Rodríguez otra vez lo que tuvo que hacer fue empujar la pelota hacia la red. ¡Golazo! ¡Dicololo! Sport 8.90 Saliendo Boston River, la pelota que viene hacia el medio, un esférico que llega por la ubicación de Martín Fernández, Martín Alejandro, va colocando la pelota para Gómez, Gómez para el otro, Martín Fernández, sueltan hacia el medio, atención, el gol de López, el gol de López, está, viene, viene, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Amarga Vesuvión! ¡Gol! de Boston River, López Álvaro López apareció el número 9 en posición bastante dudosa, la van a chequear jugada sobre la izquierda, fue para López que definió notable frente a la desesperada salida de Gentilio y anota el tanto, el tercero para el equipo Iturralde, festeja Boston River que ahora está ganando 3 a 0, vemos la reiteración habilitadísimo López que define notable, abre el pie derecho y venza Gentilio tercer gol para Boston River que lo liquida Boston River 3, cerrito 0 Bueno, una diferencia sideral para lo que había sido el trámite del partido no coincide, pero los goles hay que hacerlos, y en este caso lo hizo en la primera incursión por izquierda en todo el segundo tiempo de Boston River la pelota de arriba en López que definió notable contra el palo, cierra el partido va a ser victoria con goleada ¡Golazo de Cololó! ¡Sport 8-90! ¡Golazo de Cololó! ¡Golazo de Cololó! ¡Golazo de Cololó!